Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un flancocho, para aquellas personas que no sepan que es un flancocho, es un flan y un bizcocho, un flan y una torta que se hornean juntos. Este video es para Miss Mendoza 89, ella me preguntó que si yo sabía hacer el flancocho, pero con el homemade cake, con el bizcocho hecho en casa y eso es lo que vamos a hacer hoy. O para aquellas personas que visitan mi canal o suscriptores de mi canal y que también desean aprender a hacer esta receta, aquí les dejo el video. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno, lo vamos a poner en 350 y vamos a hacer el caramelo. Aquí tengo dos tazas de azúcar, la vamos a poner aquí, siempre tenemos que tener cuidado de que el azúcar no se queme, no le vamos a añadir nada más, no hago nada y siempre pendiente. Voy a bajar el fuego al fuego mediano, pero siempre voy a estar pendiente a que si mi azúcar se quema, se va a dañar, se va a poner amargo. Ahora vamos a hacer la mezcla del flan. Ok, los ingredientes del flan son bien sencillos, necesitamos una licuadora, si no tienen una licuadora pueden batirlo a mano. Vamos a necesitar un pote de leche evaporada, de su marca preferida, un pote de leche condensada, vamos a usar una cucharadita de extracto de vainilla y en este caso esta vez vamos a usar 5 huevos. Si desean hacer el flan de queso, entonces lo que hacemos es que quitamos 2 huevos, entonces dejamos todos estos ingredientes, 3 huevos y una barra de queso crema, filadelfia y lo tienen que tener a temperatura ambiente. Ok, vamos a mezclar la leche, vamos a poner la leche evaporada, vamos a poner la leche condensada, vamos a añadir los huevos, y una cucharadita de vainilla. Ok, esto lo vamos a añadir y lo vamos a moler hasta que todos los ingredientes estén combinados. Ok, yo le subí un poquito el fuego, porque lo tenía en fuego mediano, usted va a jugar con el fuego, lo sube, lo baja, ya mi azúcar se comenzó a desintegrar. Estoy usando una cucharadita de madera, es mejor, y déjame coger algo que se me hace, se me calienta. Ok, ya, ven, se va poniendo el caramelito, pero yo lo puse, lo puse ahora en fuego alto, lo puse en high, o sea, ya mismo lo tengo que bajar, ok, hasta que toda la azuquita esté desintegrada. Voy a usar dos moldes. Este molde, voy a hacer la mezcla del flan y del bizcocho, y en este voy a echar el agua, o sea, esto va a ir en el horno a baño de maría. O sea, vamos a poner agua aquí y vamos a colocarlo aquí adentro, ok. Puede ser el unsai, o sea, no tiene que ser así redondo. Voy a bajar esto. Ok, voy a bajar el fuego. Ya mismo lo retiro de la estufa. Tengan cuidado, como siempre digo, no le metan los deditos porque esto da unas quemaduras bien feas. Y mucho menos lamberse la cuchara, porque la lengua y las bembas se le van a quedar pegadas a la cuchara. ¿Ve? Ya se va desintegrando. Ahora lo que yo voy a hacer es que lo voy a apagar y con el mismo calientito, no puede quedar quemado el caramelo. Si por alguna razón se les quema el caramelo, boten el caramelo y hagan uno nuevo, porque se le va a dañar toda la mezcla. Se lo digo por experiencia. Ahora rápidamente, ok, vamos a poner esto en el molde. No pueden esperarse porque el caramelo tiende a ponerse duro. Eso lo voy a poner aquí. Y ahora, acuérdense que esto se calienta los moldes. Así que si pueden usar guantes, usen guantes. Se los aconsejo. Traten de cubrir. Ahí. Yo creo que le eché un poquito. Me gusta con bastante caramelo, pero pueden usar hasta una taza. Y lo vamos a dejar ahí tranquilito. Ahora vamos a proceder a hacer la mezcla del bizcocho. Ingredientes para el bizcocho. Necesitamos un bowl, una espátula, tres huevos. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Una barra de mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Una taza de azúcar. Vamos a necesitar extracto de vainilla, extracto de almendra, extracto de almendra opcional. Voy a echarle una cajita de vainilla. Estoy haciendo un bizcocho pequeño, así que voy a usar una cajita pequeña. Vamos a usar media taza de leche entera. Voy a echar una taza de harina a la que vamos a cernir, ok? Vamos a usar esto para cernir. Y una batidora. La harina que estoy usando es la que se llama self-rising flour. Ustedes pueden usar la harina presto, que es la harina de Puerto Rico. Esta harina ya viene con polvo de hornear y viene con sal, así que no necesitamos añadirle ni sal ni polvo de hornear. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra mantequilla y la vamos a batir con la azúcar. Ahora vamos a incorporar los huevos uno a uno. Vamos a poner un huevo, vamos a batir, luego el segundo y luego el tercero. Luego el segundo y luego el tercero. vamos a poner medio, media cucharadita de extracto de almendras y una cucharadita de vainilla. y batimos. Ok, aquí yo mezclé, aquí yo mezclé la cajita de del vanilla pudding, del pudín de vainilla, lo mezclé con mi harina y ahora voy a cernir la harina. Si no tienen uno de esos, pueden usar uno de estos. Ahora vamos a alternar la harina con la leche. Vamos a echarle un poquito de harina, voy a batir y después la leche. nos vamos a sobre batir. no hay agua. No hay agua. No hay agua. Vamos. y por tercera vez, o sea dividimos nuestra mezcla en tres partes, le echamos la harina y le echamos la leche y batemos, no sobre batimos porque después nos queda una masa muy dura, como un pan, nos vamos a ayudar con la espátula, así, para sacar los extremos, ve que el bizcocho quedó amarillito, eso debido al pudin, el pudin le da el saborcito de vainilla, le da el colorcito amarillito como un yellow cake, y le ayuda a que esté moist, suavecito, esponjoncito, ok, ya, ahora viene el paso más importante para hacer nuestro flancocho, ok, acuérdense, paso número uno, precalentamos horno a tres cincuenta, paso número dos, hacemos el caramelo sin echarle nada, sin que no se nos queme, ya el caramelo está en nuestro molde que vamos a hornear el flancocho, paso número tres, hacemos la mezcla de flan, paso número cuatro, hacemos la mezcla de bizcocho, y vamos a hacer esto, ponemos la mezcla del flan primero, y ahora vamos a poner la mezcla del bizcocho, aquí va, queda un poquito aquí, ok, ahora vamos a hornearlo por aproximadamente una hora, o cuando insertemos un palillo, si sale limpio, ya esté, acuérdate que todos los hornos varían, lo vamos a hornear, vamos a ponerlo a baño de maría, ok, ya puse mi molde dentro de otro molde con agua, y como dije, lo vamos a cocinar a baño de maría por aproximadamente una hora, ok, pasó una hora, y yo chequeé mi flancocho, todavía cuando le inserté el tenedor, todavía salió un poquito mojado, solo dejé diez minutitos más, y ahora, lo que voy a hacer es que voy a tratar de despegarlo de las orellitas, pero lo voy a dejar aquí afuera, por aproximadamente una hora, para luego virarlo y enseñarles cómo quedó, ahí es un calerito ahí, este es mi flancocho, se me olvidó decirles que también pueden hacer el bizcocho de cajita, el sabor que usted prefiera, de chocolate, de vainilla, de fresa, pueden hacerlo de sabor que ustedes quieran, y simplemente seguir las instrucciones de, seguir las instrucciones de la caja, déjame ver si puedo, enseñarles, este es el flancocho, lo voy a cortar para que vea un pedazo, este es mi flancocho, y a mí.